Desafío también el que están viviendo los habitantes de un barrio en Bogotá. Ustedes no se imaginan el drama de ellos. El barrio se llama Mandalay. Está ubicado en la localidad de Kennedy, muy cerca a la avenida Boyacá. Y resulta que los ladrones día y noche están robando, roban camionetas y ahora se metieron a una casa. Cuando llegaron las propietarias, dispararon y se robaron una gruesa suma de dinero. ¿Qué viene ocurriendo en este barrio? Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Cuando todos pensaron que los delincuentes iban a reflexionar después de Semana Santa, una banda de ladrones se llevó más de 60 millones de pesos, joyas y computadores de esta vivienda en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy. Por lo menos cinco criminales aprovecharon que la vivienda estaba sola y por los tejados ingresaron. Durante toda la tarde requisaron y sacaron el botín. Fue en la noche cuando las mujeres que allí viven abrieron la puerta y los ladrones para así escapar hicieron algunos tiros al aire. Cuando la comunidad se alertó, corrieron por los tejados de las casas contiguas. La policía buscó a los ladrones por todas partes, pero al final se escaparon. Los habitantes de este sector de Bogotá están agotados con los constantes robos de camionetas y ahora de viviendas. Muchos dicen que quieren vender sus casas porque se sienten desprotegidos por la policía. Hombres de la Sijina estuvieron en la madrugada y las víctimas ahora esperan que haya soluciones y no más inconvenientes con los delincuentes que pareciera que le están ganando la batalla a las autoridades. ¡Suscríbete al canal!